buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés español en el nuevo tab e7 para eso hay que abrir la aplicación settings ahora hay que abrir la pestaña system es la última ahora pulsamos languages and input la primera opción está pulsamos languages también la primera y pulsamos aquí add a language de aquí elegimos español ahora elegimos la región y ahí está como ves el idioma ya está añadido para cambiarlo hay que simplemente sujetarlo aquí y colocarlo en el listado como el primero y el idioma del sistema ya está cambiado y para eliminar uno de los idiomas de aquí hay que pulsar aquí arriba a la derecha estos tres puntos pulsar quitar marcar un idioma pulsar aquí de nuevo y confirmar a la derecha aceptar y ya está como ves el idioma ya está eliminado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego